¡Mamá! ¡Atenecse a mano y éste, éste! ¡Ana, engaatar ustedle! ¡Mut martele! ¡Priqui martele! ¡Mata a los amatá! El robo éste tiene soma ni bien raro. ¡Ah! Mis hijos amas, mis soma ni éste. Mis hijos amaní. ¡Várate! ¡Mamá! ¡Atenecse a mano y éste, éste! ¡Ana, engaatar ustedle! ¡Mut martele! ¡Priqui martele! ¡Mata a los amatá! El robo éste tiene soma ni bien raro. ¡Ah! Mis hijos amas, mis soma ni éste. Mis hijos amaní. ¡Várate! News First Pratik Shana New Digay Tick Shana Tick Shana Tick Shana Tick Shana